Estamos hablando del fin del petróleo y, sin embargo, en el 2022 el aumento en el consumo de este recurso fue de 1.8 millones de bariles diarios. Adrián, ¿en qué momento nos convertimos en adictos al petróleo? Mira, yo creo que podemos ubicar más o menos el inicio de esta adicción cuando se diseña, se construyen los autos de combustión interna y esta forma de movilidad individual, egoísta, empieza a proliferar muy rápidamente a principios del siglo XX porque el crecimiento se dio de manera exponencial y hoy hay millones y millones de vehículos circulando por el mundo y son la principal causa de las emisiones del sector transporte. Yo creo que por allá a principios del siglo XX empezó nuestra adicción y ahora es muy intensa. Eso es lo que tenemos que cambiar porque esa adicción al petróleo, sobre todo para movernos en automóviles, no es compatible con controlar el calentamiento global.